Música Desde este instante ya me da igual, ya nunca podré tocar lo que tuve ante mis pies Con signos claros de negación, sucumbo a la tentación, ya no dispongo de fe Y mido mis palabras y aún así todas se clavan porque yo, porque yo Me parto los dientes por volver a verte, me pica, me escuerce cuando no apareces Y es que ya estoy frito de ser ese tipo, que pisoteáis, que siempre evitáis Y quien quiere saber la verdad, si la ceguera total es la que me sienta bien Y cedo si me mete en presión, es la fácil solución para quien no quiere ver Y mido mis palabras y aún así todas se clavan porque yo, porque yo Me parto los dientes por volver a verte, me pica, me escuerce cuando no apareces Y es que ya estoy frito de ser ese tipo, que pisoteáis, que siempre evitáis Siempre corriendo, siempre perdiendo, ya no puedo más Siempre sufriendo, por ti me muero, no quiero parar Me parto los dientes por volver a verte, me pica, me escuerce cuando no apareces Y es que ya estoy frito de ser ese tipo, que pisoteáis, que siempre evitáis Me parto los dientes por volver a verte, me pica, me escuerce cuando no apareces Y es que ya estoy frito de ser ese tipo, que pisoteáis, que siempre evitáis Me parto los dientes por volver a verte, me pica, me escuerce cuando no apareces Y es que ya estoy frito de ser ese tipo, que pisoteáis, que siempre evitáis Me parto los dientes por volver a verte, me escuerce cuando no apareces